Encontramos acá en la filial de la Cruzada Mundial de la Amistad con la directora doña Francisca Sosa, aquí con Arturo. Cuéntenme cómo estamos para las actividades doña Francisca. Buenos días, don Iván. Un gusto recibirlo y una sorpresa muy buena recibirla, don Arturo. Muchísimas gracias por su presencia. Realmente fortalece muchísimo este trabajo, la presencia de ustedes. Y sí, estamos realmente muy bien, muy emocionadas y con muchísimas ganas de que este trabajo cada vez tome más fuerza aún y mucho más dentro de lo que es la comunidad educativa, porque esto nació realmente de la preocupación del Dr. Bracho hace ocho años realmente que nosotros fuimos con una comitiva de Campo 9 y él manifestó su preocupación por la pérdida de lo que es realmente el valor de la amistad, de lo que era antes regalar un mensajito en un papelito, regalar una florcita, regalar un caramelo, lo que eso significaba. Hoy día se perdió eso y esa era la preocupación de él, ese amigo invisible que tradicionalmente jugábamos y hasta hoy jugamos, pero eso se iba derivando más a las cosas materiales y eso era su preocupación. Entonces nosotros de ahí vinimos y dijimos justamente ese proyecto nació para decir bien la verdad. Cuando yo vine a comentar acá a mi familia y mi hija cuando eso era estudiante, ella empezó a escribir y dijo, ¿por qué no cambiamos eso? ¿Por qué no? En vez de decir amigo, no soy invisible, ¿por qué no decimos amigo, soy invisible? Para que ese día yo pueda regalar al amigo que está a mi lado, al amigo que está atrás, al amigo que está a mi alrededor, no solamente tú y yo. Entonces ese fue el principio de esta campaña. Entonces se presentó ese proyecto ante la supervisión de esta zona y realmente fue muy, pero muy aceptado en todas las comunidades educativas, tanto escuelas, colegios y universidades que hasta hoy están apoyando las municipalidades. Y entonces estos jóvenes, los jóvenes de Campo 9 y más allá de Campo 9 están recuperando esa preocupación del octobracho, ese compromiso humano, esa solidaridad que debemos de tener y que los jóvenes están perdiendo un poquito de eso. Sería importante que todas las ciudades, que todos los pueblos, departamentos, tomáramos la aposta como la tomó doña Francisca acá y lo que el doctor Ramón Artemio Bracho siempre quería, que se expandiera la amistad no solo en todo el país sino en todo el mundo, como lo está haciendo y como usted lo está haciendo, doña Francisca. ¿Cuántos años hace que...? De la filial que el octobracho me autorizó como representante para filial de Campo 9 es el séptimo año. Pero este trabajo en realidad, como te digo, no siendo filial, nosotros ya llevamos ocho años trabajando. Pero nosotros no solamente trabajamos en julio, nosotros trabajamos siempre. Nosotros, ponerle, hay personas que vienen y dicen, no, estoy en esto, no tenés algo. Siempre tenemos algo y eso se debe al trabajo que hacemos, a esa conciencia que nosotros despertamos en la gente y la gente que puede un poquito. Entonces yo hago un llamado, estamos en esto y la gente está. Qué maravilloso. ¿Cómo trabajan el tema de los menonitas, los empresarios acá? El tema de nosotros, esto, trabajo de la cruzada, ponerle qué tipo, dividimos en dos partes. ¿Por qué? Porque el tema de la semana, la amistad, lo que es el 24 al 30, los hacemos exclusivamente con las comunidades educativas. Ah, qué bien. Después viene la campaña de la Navidad compartida. Ah, claro. Allí es donde entran los menonitas, las empresas, donde entramos todos para poder juntar ese ingrediente para esa cena, para esa familia que no tiene que compartir en ese 24. Entonces esa es la finalidad de esa campaña, compartir mi Navidad con la Navidad de esta persona. Excelente, doña Francisca. Ahora quiero que me comente las actividades que tenemos hoy, ya que vino la hija del doctor Ramón Artemio Bracho, la licenciada Patricia, acá Arturo del Comité Directivo de la Cruzada Mundial de la Amistad, y aquí quien le habla, Iván Aristizábal. Sí, en primer lugar, como le digo, agradecer la presencia de ustedes. Y a las siete y media tenemos la audiencia con el, les recibe el intendente en el despacho. Y luego tenemos la ceremonia en el salón multiuso con los estudiantes, el lanzamiento oficial, digamos, de lo que es la campaña de Amigo No Soy Invisible. Y luego tendremos la inauguración de la calle que va a llevar el nombre del doctor Ramón Artemio Bracho, acá en J. Olegio Estigarribe. O sea que hay una calle que va a llevar el nombre para siempre del doctor Ramón Artemio Bracho. Así mismo es. Ya hace, desde la filial se hizo el pedido y ya hace dos años usted se acuerda, usted estaba presente cuando la Junta le entregó a la señora Patricia la resolución para el nombramiento de esa calle acá en Fortaleza Estigarribe. Muchísimas gracias, doña Francisca. Siempre es un honor y un privilegio estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a usted y a cada uno de ustedes por estar hoy en esta fiesta tan importante. Seguro que el doctor Ramón Artemio Bracho desde allá está bendiciendo este trabajo como siempre, porque esa siempre fue la preocupación de él, ¿verdad? Como usted dice, promover más día a día esto que es el Día Mundial de la Amistad. Muchísimas gracias. Unas palabritas. ¿Arturo? Y así para mí fue un honor aquí con el... Muña Francisca me había ya invitado varias veces por mucho de trabajo. Claro. No podía estar. Y venir así acompañándole a Cristian, al señor Cristi Sábal, para este momento muy especial también así por la inauguración de una de las calles que va a llevar el nombre del doctor Artemio Bracho. Y es algo muy importante para esta ciudad y para toda la comunidad que va a llevar el nombre de un ilustre, como es el doctor Artemio Ramón Bracho. Muchísimas gracias. Y estamos agradecidos por la invitación. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con Doña Francisca, con Mauricio de Argentina. Estamos esperando a la licenciada Patricia, que ya viene también para la entrevista con el intendente sobre todas las actividades aquí en la filial de la Cruzada Mundial de la Amistad, en la Semana de la Amistad Internacional de la Amistad, que hoy justo se lanza Amigo No Soy, Amigo No Soy Invisible. Unas palabritas, Mauricio, que vino desde Argentina para este evento. Bueno, simplemente agradecido con la señora Francisca por invitarme a este evento aquí en Paraguay y sembrar la semilla de la amistad en todo el mundo desde la iniciativa Constructores de Puente es para mí un gran honor y una felicidad que no me quepa en el corazón. Así que desde aquí, un abrazo a todos y a sembrar esta semilla de la amistad, y como decía Don Oscar, de ese héroe viviente que fue el doctor Don Ramón Artemio Brazón. Muchísimas gracias, Doña Francisca. Sí, realmente feliz el día de hoy que iniciamos la Semana de la Amistad y acá con la visita de Mauricio desde la Argentina, donde Aristizaba, acá con la licenciada Susana, trabajando dentro de la Cruzada Mundial de la Amistad. Hoy lanzamos oficialmente la campaña Amigo No Soy Invisible, que nos va a llevar justamente a llegar con los hermanos que nos visitan y lo hacemos todo el mundo, como decía Don Oscar. Muchísimas gracias, licenciada. Unas palabritas. Y más que agradecer a la comitiva que me brindaron también una puerta para brindar mi servicio a la Cruzada Mundial. Muchísimas gracias, licenciada. Ya enseguida ingresamos, estamos esperando a la licenciada Patricia y ya estamos para ingresar con el intendente, que es una excelente persona, como yo digo, la berraquera. Acaba de llegar la licenciada Patricia Raquel Bracho con el amigo Arturo. Estamos ya listos para ingresar a la municipalidad con el intendente. ¿Qué se siente, licenciada Patricia? Muy buenos días, licenciado. Y realmente estoy muy contenta y orgullosa de venir a este lindo menace que le van a hacer a mi querido padre, que siempre amó la filial de Campo 9, con la bloque de Tía Rivia. Y estamos presentes acá para asistir, licenciado. Muchísimas gracias, licenciada Arturo. Muy buenos días, licenciado. Les hablo muy orgulloso también de llegar a este lugar con la invitación de la intendente y la filial de Campo 9 con este mojo crecimiento que toda la gente nos va a dar en este día. Muchas gracias. Por un año más, junto a la Cruzada Mundial Amistad, usted había recibido en su primer año de función a la filial de la Cruzada Mundial Amistad. Me llamó con usted. Y seguimos caminando con usted y con toda la ciudadanía porque este trabajo, si bien este trabajo es de todos, todos nos tomamos de la mano para hacer posible este trabajo. Hoy tenemos este resultado de que todas las instituciones estén concientizadas de que la solidaridad y el compromiso humano es de todos, realmente cambian muchas cosas y es un trabajo que se hace juntos, no se puede hacer solo. Así que yo siempre agradezco a las instituciones educativas, a las autoridades, por este trabajo de todos juntos y que realmente impacta muchísimo porque nosotros, Jotaro Cestiga Riga, a través de esta campaña, Amigo, no soy visible, es ejemplo en muchísimas partes y en muchas partes del mundo, no solamente dentro del Paraguay. Así que para mí es un orgullo que la gente le señale a Campo 9 por este trabajo, realmente es un orgullo porque la respuesta realmente es muy buena y eso se debe a que todo está funcionando, ¿verdad?, para eso. Porque si es que usted se negaba con autoridad, esto no iba a funcionar. Si los directores, los docentes no acompañaban tampoco, iba a funcionar. Así que mi agradecimiento va para todos. Y la verdad que nosotros decimos lo contrario a la CIP y a la Presidenta. Es importante que ellos sepan también de que realmente esto no iba a suceder si usted y su equipo no trabajaron. Si usted no viniera acá junto a mí a proponerme este proyecto, a llevar adelante, a insistir, porque he previno varias veces de acá para hablar, para conversar, para plantear el proyecto, la idea. Y sé que de esta misma manera lo hiciste en la gobernación, de esta misma manera hiciste en las instituciones. Y esto debe de ser realidad gracias a ustedes. Nosotros apoyamos. Yo no tengo el apoyo de las autoridades, de mi comunidad tampoco voy a tener respuesta afuera. Porque yo en donde he ido, en donde me he ido, siempre las puertas están abiertas para mí porque yo puedo demostrar que mi comunidad está apoyando este trabajo. Entonces también por eso encuentro respuesta afuera. Así que también quiero agradecer al señor Mauricio que está viniendo desde la Argentina para este evento, visitando nuestra ciudad y para este evento. Acá al señor Arturo Ojeda desde la Presidencia. Él también es de la Comisión de Atención. Nos está visitando también. A la señora Patricia. Que es nuestra Presidenta. Sí, es nuestra Presidenta y hija del doctor Ramón Artémio Boracho, que está llevando la Cruzada Mundial de la Amistad después del fallecimiento del doctor Ramón Artémio Boracho. Al señor Iván Aristizábal, que es miembro de honor de la Cruzada Mundial de la Amistad y presidente también de Asocol. Y bien, agradecer a la concejal, a todos los funcionarios de la municipalidad, a la profesora Ema, a usted como Intendente y a todo el equipo que usted tiene acá, que yo sé que siempre están presentes. Gracias. ¿Y quién dice la nuestra Presidenta? La Presidenta. Bueno, muy buenos días. Y señor Intendente, yo le agradezco mucho por recibirnos esta mañana, ¿verdad? Yo generalmente no quiero hablar mucho porque me emociono todavía. Todavía me cuenta asumir esto. Es algo muy grande. Es una responsabilidad muy grande porque lo que dejó mi padre no es pequeña cosa, ¿verdad? Es un gran legado que él dejó. Ahora ya fue declarado Patrimonio Cultural por resolución 373-22 de la Secretaría Nacional de Cultura. Estamos justamente en eso tratando de custodiar y que eso se conserve el legado de mi papá. Y estamos ordenando todavía un poquito la casa, tratando de ver cómo van las cosas, ¿verdad? Y, pero yo le agradezco mucho acá también a la señora Francisca, que es también de la filial, ¿verdad? Acá de Campo Noé, Fotología, Tía Rivia, que siempre ella estuvo trabajando arduamente. Realmente es una de las pocas filiales ya que se está moviendo así, ¿verdad? Yo le agradezco mucho. A lo mejor a veces no tenemos mucho contacto, pero estamos, ella siempre me pone al tanto y estamos muy agradecidos realmente por lo que hace esta Campo 9 por el, en memoria de mi padre, ¿verdad? Y, y bueno, y hoy creo que se va a hacer la inauguración de una calle. Eso me emociona muchísimo, ¿verdad? Hubo gente que quisiera venir, pero no fue posible, ¿verdad? Pero estamos acá presentes y, y bueno, y me siento muy orgullosa y agradecida con ustedes, señor Intendente. Una consulta, ¿la primera calle que va a tener la nomenclatura del señor Artemio Bracho? Sí, así mismo. Qué bien, somos primeras. Somos los primeros. Sí, son varias propuestas, pero quedó ahí, ¿verdad? Tiene que ser persona así como la señora Francisca, que persiste, es así como se consigue, así como mi padre también consiguió llegar a las Naciones Unidas. No se rindió, ¿verdad? Él sí hizo el seguimiento, golpeó puertas, es lo que siempre yo recuerdo, y él seguía adelante y después de 50 años de lucha, él consiguió plasmar esa fecha en las Naciones Unidas y se fue en paz. O sea que yo creo que es importante un aplauso para el Intendente y para todas las autoridades, porque, doña Francisca, porque la verdad es que ustedes son un ejemplo, un ejemplo porque trabajan en equipo y han demostrado la fidelidad hacia el doctor Ramón Artemio Bracho, hacia la Cruzada Mundial de la Amistad, que yo siempre digo, el doctor ha sido mi mejor amigo. Yo cuando tenía 15 años, 12 años, me iba a las plazas de toros en Colombia, que era donde llevaba un letrero, una señora, con la foto del doctor Ramón Artemio Bracho, que era la que se ganó la medalla de oro, que me dijo el doctor Bracho. Y bueno, cuando yo me encontré con él en el 2017, con la licenciada y con Diego Lara, que era el doctor, el abogado, sentí el primer abrazo, pero ese abrazo sincero, de ese paraguayo y por ahí Tereí. Y lo que yo aprendí acá en Paraguay es que es el país del amigo, de la amistad y aprender a darle la mano a uno que ustedes aprietan la mano, esa amistad, esa sinceridad. O sea que yo creo que Dios hizo lo mejor, que naciera el doctor Ramón Artemio Bracho acá en Paraguay y que fuera el creador del Día Internacional de la Amistad. Y para nosotros ustedes, los paraguayos, son lo mejor, lo más grande, porque es el único país donde nosotros no nos sentimos extranjeros en el mundo. Así es que me aprovecho para agradecerle al intendente y a todas las autoridades y a doña Francisca. Un aplauso. Realmente esta persistencia que dice Patricia es así realmente. Yo tengo el pedestal más fuerte para llevar esto adelante, el primer pedestal que es mi familia, mi esposo y mi familia, porque como usted dice intendente, esto realmente cuesta, pero hay que tener algo en que sostenerse. Y yo tengo mi familia que realmente me apoya, me acompaña en esto y después viene el acompañamiento de ustedes, de la ciudadanía y de todo. Así que para ellos también mi agradecimiento de todos los días por estar conmigo en este trabajo. Un gusto. ¿Qué parece si algo así? Está todo bien. Excelente. No tengo palabras que decir ya que encontrar un amigo cuesta. Y cuando se encuentra ese amigo es importante. Nosotros somos muy bendecidos acá en Campo Nuevo, en Campo Nuevo de recibirle a ustedes, porque siempre lo tenemos, decimos, decíamos, don Artemio Bracho, que no lo conocíamos, pero en las instituciones educativas decíamos a los estudiantes, porque se conmemora el Día de la Amistad el 30 de julio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, así como ahora no estábamos enterados de muchas cosas, la historia como fue, hoy día cambia ese concepto que teníamos y en todas las instituciones se le tiene muy en cuenta al doctor Artemio Bracho hasta el momento, hasta hoy día. Entonces, para nosotros es muy importante y recibirle primeramente nuestra casa es importante y después seguir con las otras, con el, digamos, con las conmemoraciones que hoy se tiene porque son proyectos muy lindos que hoy se está llevando en cuenta para llevar adelante con la municipalidad y con las supervisiones educativas. Quiero una preguntita, intendente, ¿cuál es la fórmula que tiene usted para que el pueblo lo quiera tanto y para estar en el segundo periodo y si se pudiera el tercer periodo también ser intendente? ¿Cuál es el secreto? Y la verdad es que no será. Es una pregunta muy profunda. Yo creo que el calificativo lo tiene que dar el pueblo, pero nosotros sí tenemos compromiso con el pueblo, con la gente. En dos ocasiones ya han confiado en nuestra persona, entonces nosotros tenemos que tratar de honrarlo. Y honrarlo con trabajo, con energía, con dedicación y amor a la ciudad. O sea, somos hijos, yo soy el primer intendente nacido en Campo 9. Y nací en Campo 9 y a lo mejor, si Dios permite, voy a morir en Campo 9 y ojalá que mucha gente asiste. Y si mucha gente asiste ahí, quiere decir que hiciste bien en tu vida. Así es, intendente. Muchas gracias. Acá ya estamos. ingresando con la licenciada Patricia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no es fácil estar a los estudiantes y es muy comprometedor pero acá están 18 colectas en el distrito colegio de la secundaria y aproximadamente van a estar 3.000, 4.000 jóvenes y todas las autoridades invitadas vamos a lanzar por supuesto la cruzada el proyecto siempre del amigo y novio y el plan sumar el plan de gobierno que es la cruzada y los nuevos estudiantes nacionales ese es el propósito de este evento y queríamos ya como que es difícil hacer eventos hace todo de una manera aprovechar esto eso tenemos la cruzada a nivel internacional medalla de bronce del atletismo que hoy la premiamos también las mises invitadas representantes del distrito nacional entonces es todo un evento excelente tu nombre? Roberto Carlos Muchísimas gracias Roberto Carlos importante importante acá con la concejala cuál es tu nombre? Mabel Perroquino y más que agrada que dice que su sueño es visitar nuestra tierra cuénteme cuénteme de esta hierba de la hierba que es especial orgánica es una hierba orgánica que es una hierba que es una hierba que es de hojas secas que no tiene color que no daña los dientes para mantenerlos blanco también para el estómago bueno que de repente las hierbas cuando son digamos muy finas verdad? pasan y bueno eso también hace que se depositen en el estómago y bueno se vayan formando también cálculos glian entonces es buenísimo y recomendado la hierba orgánica que lo conseguimos acá en Paraguay Muchísimas gracias la concejala quería un saludo para nuestra comunidad de nuestra asociación de colombianos reciente en Paraguay a Socol y para Colombia bueno un saludo muy especial para todos los colombianos especialmente a los que también me dicen bueno un gusto conocer acá a una persona que viene de ahí muy amable realmente es también como nuestras raíces es muy afortunita es un sueño que sé que lo voy a cumplir que bueno visitar Colombia visitar Medellín ya me está diciendo él que lo visite en agosto en la cuesta de la Dolores bueno así que un gran saludo y bueno que alguien me pueda recibir por ahí sería fantástico y genial en Paraguay en San Agosto de Medes en la ciudad de Campos muere también mi casa la casa de ustedes muchísimas gracias le cuento que ahora mismo lo voy a subir al grupo de la Escuela del Buen Vecino en Poruchá que es una comunidad que tenemos en Medellín el grande el doctor Alberto Piedraita que fue el que creó la casa sin foto inicial con el presidente Belisario de Cancún y está el doctor Francisco Zapata así es que ellos con mucho cariño y con mucho afecto le van a recibir porque ellos aman Paraguay estuvieron condecorando colocándole la máxima condecoración al doctor Ramón Artenio Bracho en el 2019 que bueno que bueno el Paraguay es un orgullo para mí más todavía que el doctor Artenio Bracho fue el propulsor y el impulsor de la Frutada Mundial de la Salud así que mi amistad y mi camino ya para todos ustedes muchísimas gracias Pablo Sanaria su jefe ya no me entienden pero no sé alterable Faradio González de la Paraguay de la Iglesia de San José Obrero licenciado policiales influenciado concejal principal saludamos también a la señora Francesca José del Plano representante de la persona de la amistad 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 al doctor José Váez directora del hospital de la Amistad de la amistad del país de la amistad de la amistad de la amistad de la amistad pob. A la señora Raquel Bracho Martín, Presidenta de la Justicia Mundial de la Amistad, y hoy nosotros por su presencia. Además, al señor Ricardo Mauricio Rodríguez, también representante de la Argentina en el Justicia Mundial de la Amistad. A la señora Rodríguez, Presidenta de la Justicia Mundial de la Amistad, al señor Eduardo Ejirio Patricio Nacional de la Justicia Mundial de la Amistad, miembro de la Comisión Edición de la Justicia Mundial de la Amistad. Muchas gracias. También saludamos al licenciado. Una gran campaña. Amigo, no soy invisible. Saludamos también. Hoy la figura de una persona tan importante que se ha dejado a Patrimonio Cultural, fundador de la cruzada mundial, la reina amistada. Según ustedes, se puede llegar. Un saludo también a la comunidad de hoy. El pueblo, el pueblo, el pueblo, la institución, el Dios, el pueblo, la patria y la institución. Por tanto... ¡Gracias! ¡Aplausos, señores, 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 el sindicato y el acompañamiento también de cada parte índice, de cada institución de donativa, en el discurso de todos los que nos viven aquí! ¡Aplausos, señores, señores, el sindicato y el acompañamiento también de cada parte índice, de cada parte índice, de cada parte índice, de cada parte índice. Gracias por ver el video. El proyecto con la idea de llevar adelante el cierre de solidaridad y apoyos a personas de plazos recursos económicos desde las instituciones educativas, municipalidades, empresas y personas de igualdad voluntad, en nombre de la cruzada mundial de la amistad que siempre buscaba el mundo mejor y más humanos. El proyecto tuvo el dictamen favorable de las supervisiones administrativas y cradógicas en aquel entonces y se pudo emprender en todas las instituciones educativas la campaña A mí no soy invisible para acelerar de una manera diferente y significativa el día de la amistad y con un efectivo acompañamiento de la municipalidad local y de empresas de este distrito. A partir de ese año, hasta la fecha se lleva a cabo cada año en la campaña en las instituciones educativas de la privacidad humana de la amistad para ver las necesidades de la gente y práctica de la solidaridad que a todo el pueblo paraguayo le caracteriza, beneficiendo a muchas familias carenciadas de nuestro distrito. Esta acción que nos la fue reconocida por el doctor, el gran doctor Ramón Artaño Bracho, que lo vinculó la filial de la cruzada mundial de la amistad en nuestro departamento con sede en el distrito en el año 2019 y que sigue funcionando hasta la fecha. Esta organización de unidad genera acciones que fortalezcan la cultura de solidaridad que le manda la amistad de la amistad de la amistad. Agradecerle agradecer al intendente municipal, a las supervisiones educativas, a las instituciones educativas, a las empresas y a todas las personas de buena voluntad por hacer realizadas cada año este sueño del fundador de la cruzada mundial de la amistad. Y el objetivo de la campaña, amigos, no soy visible, impide a todos celebrar dignamente el Día de la Amistad con el anhelo de un mundo mejor y más humano. Señoras y señores fuertes, un aplauso para esta gran campaña de ayuda y amistad. Ahora, justamente queremos invitar al señor, el decargo, con la palabra de la presidenta de la cruzada mundial de la amistad, la señora Raquel Bracho Bacchino. Aparte de esos aplausos, vamos a recibirles, señoras y señores. Muy buenos días a todos, a los jóvenes, a la autoridad, a los superintendentes del disciplino, me siento muy emocionada realmente por este acto, por esta bella juventud que mi madre tanto quería que los jóvenes agarren la posta para llevar adelante la amistad. Porque es un sentimiento muy noble, como él decía, y él creó esto el 20 de junio de 1958. En toda la cruzada mundial de la amistad, luchó más de 50 años para llegar a las Naciones Unidas. La fecha ya está plantada en el calendario de las Naciones Unidas y ahora se festeja el Día Internacional de la Amistad. En el 2011, él logró su sueño. Él falleció el 24 de junio del 2021, lastimosamente la pandemia. Junto con mi querida madre, la doctora Nélia Aquino de Bracho, se llevaron solamente cuatro días de que los dos partieran a la eternidad. Entonces, yo me siento muy emocionada al estar acá en memoria de mi querido padre, el doctor Ramón Ártirio Bracho. Y muy agradecida con todos, especialmente con los jóvenes, que son realmente el presente y el futuro de nuestro país. Ojalá se creen brillantes de la cruzada de la amistad en cada colegio. Porque hay que recuperar los valores que se han perdido la hermosa mente. Yo confío en los jóvenes y espero que tengan una hermosa semana de la amistad que se inicia hoy, justamente el 24 de junio. De julio, perdón. Y que treinta el día internacional de la amistad. Agradeciendo a la autoridad, a los profesores, a los alumnos. Y bueno, les deseo todo lo mejor para el día internacional de la amistad. Muchas gracias. 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 Vamos a seguir la campaña de amigos no sea invisible. Sí. Me pueden contestar sí. Sí. Vale. Un saludo muy especial y muy rápido a cada una de las autoridades. Saludos muy especiales y agradecimientos enormes a las dos supermisiones, a los que organizaron este evento en donde nosotros participamos también en el lanzamiento oficial de la campaña Amigos, no soy invisible, que es de Campo Nuevo. Cada uno de nosotros, así que muchísimas gracias al señor intendente, a todas las autoridades, a los jóvenes, a los docentes, a todos. Muchísimas gracias a la ciudadanía por estar aquel que nos necesita. Así que sigamos festejando el Día Mundial de la Amistad, dando un pedacito de nosotros a aquel que nos necesita. Es la mejor manera de decir felicidades. Así que apuesto por ustedes, queridos jóvenes, a seguir con esta campaña de Amigos, no soy invisible. Muchísimas gracias, Campo Nuevo. Gracias, Campo Nuevo. Y la bandera blanca, por favor, si podemos acompañar. De esta manera, señoras y señores, muchas gracias. Vamos a seguir... ...y el tráfico de drogas. Queridos estudiantes, padres de familia, apoyemos el deporte como una estrategia de lucha contra las drogas. Entonces, apoyemos la fraternidad con la amistad sincera para enaltecer nuestro distrito y también, por supuesto, colaboremos con los miembros de la seguridad, la salud y la educación para poder llegar a un objetivo excelente en este proyecto. La amistad, la amistad, el deporte y el proyecto SUBAR, en esta mañana, presentado para todos los estudiantes y toda la comunidad de Dr. J. Enlucio T. Amigo. Yo quiero pedir algo a los estudiantes, un sabucay para apoyar este proyecto como símbolo de que van a estar colaborando con nosotros para la lucha contra las drogas. ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy! ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Felicitaciones! Señoras y señores, momento de liberar. ...y que si tienen un objetivo, una meta a alcanzar, que sea con D, con dedicación y con éxito. Ella es la aconsejadora María Elena Espino, ella es la que presentó el proyecto en la Junta Municipal para que se pueda... ...largar la nomenclatura de esta calle con el nombre del Dr. Ramón Atenio Bracho. Así mismo es, y buenos días para todos nuevamente. Habíamos presentado este proyecto en el 2022, en un evento así también le habíamos entregado justamente a la presidenta... ...el documento donde habíamos aprobado eso en la Junta. Fue con el acompañamiento acá de la señora Francisca, en ese momento que presentó... ...la de cerca de acá con colegas que siempre están apoyos que estamos metiendo. Son cinco cuadras y están en la Junta del Dr. Argento Bracho. Bueno, muy bien. ¡Aplausos! 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 Realmente me siento muy emocionada y sin palabras, realmente acá también a la aconsejada, la señora Francisca... ...que siempre está apoyando la cruzada, es la filia del Campo 9. Y bueno, orgullosa de irme con este regalo, ¿verdad? Hoy 24, que empieza la semana en la mitad, o que empieza la semana en la mitad. Y bueno, qué mejor apoyo. ...y yo quiero... ...y para decir toda esta noticia. Y es la, como dijo lindamente, es la primera calle que lleva el nombre. ...autoromarte, mi mejor año. Muchas gracias. Excelente. ¡Aplausos! Ya. ¿Está bien? Ah, sí. Gracias. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a... con la presidenta. Sí. ¿Puedes hacer que sea? Sí. Vamos a descundir. Vamos a descundir. Vamos a descundir. Vamos a descundir. Uno. Dos. Dos. Tres. Respira. Muy bien. Aplausos. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ustedes. A ustedes. A ustedes. La verdad es que acá en el doctor Eulogia Stigarría siempre me sorprenden con el tema del doctor Bracho, con el tema de la Cruzada Mundial de la Amistad, Doña Francisca, y todas las autoridades como ustedes y me sorprende usted porque es el único la única ciudad y la primera que lleva una calle el nombre del doctor dígame su nombre hableme un poco de su proyecto todo que nos acompañó la señora francisca en el 2022 habíamos presentado en la junta municipal yo soy la concejal más joven del país y me llamo elena espínola justamente fue aprobado por unanimidad somos doce concejales los dos estuvo de acuerdo nosotros acá siempre llevamos en alto y procuramos siempre mantener más fuerte lo que la amistad justamente es algo principal y primordial para nosotros contame cómo llama el barrio el barrio se llama barrio san jorge es uno de los barrios más grandes de nuestra ciudad y justamente está en la calle principal también el nombre del doctor artemio muchísimas gracias un saludo para colombia desde campo 9 para colombia muchísimas gracias